Esto es Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el país y en el mundo. Antes de empezar, te pido que te quedes hasta el final y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Así se las gasta el dictador Maduro. Paliza el presidente encargado Guaidó a su regreso a Venezuela. El líder opositor y presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó regresó a su país y fue golpeado brutalmente por una muchedumbre de chavistas que le esperaba en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Caracas, cuando regresaba de una gira internacional de 23 días, publica Infobae. Apenas salió de la terminal aérea, cerca de 200 personas le dieron una sucesión de puñetazos y lo golpearon con objetos contundentes, también a su esposa Fabiana Rosales y a varios de los diputados opositores que acudieron a recibirle. Varios periodistas también fueron agredidos y asaltados por el grupo de chavistas frente a decenas de agentes de la Policía Nacional Bolivariana, PNV, y de la Guardia Nacional Bolivariana, GNV, Policía Militarizada, que no impidieron estos actos. Recibió los golpes durante varios minutos hasta que abandonó el lugar en medio de empujones, en un vehículo robusto y gris. Minutos después de salir a la sala de llegadas, recibió los golpes durante varios minutos hasta que abandonó el lugar en medio de empujones en un vehículo robusto y gris. En un documento dirigido al Ministerio de Exteriores, el gobierno interino denunció que luego de la exitosa gira presidencial por Colombia, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Francia, España, Canadá y Estados Unidos, el régimen de Maduro decidió perpetrar actos de violencia a través de supuestos trabajadores de la empresa estatal para militares y cuerpos represores. Venezuela. Ya estamos en Caracas. Traigo el compromiso del mundo libre, dispuesto a ayudarnos a recuperar la democracia y la libertad. Empieza un nuevo momento que no admitirá retrocesos y que nos necesita a todos haciendo lo que nos toca hacer. Llegó el momento, escribió en Twitter antes de salir del aeropuerto para dirigirse a dar un discurso en el centro de Caracas. El gobierno interino de Venezuela denunció este martes también la desaparición forzada de Juan José Márquez, tío del presidente Juan Guaidó, pero hay más. El gobierno interino de Venezuela denunció este martes también la desaparición forzada de Juan José Márquez, tío del presidente Juan Guaidó, quien acompañaba al mandatario en su regreso al país tras su gira internacional. El gobierno interino agregó que Márquez acompañaba al presidente encargado en su regreso al país y que tras pasar con normalidad migración, y estando a punto de salir, fue retenido para una supuesta revisión del CENIAT, la aduana venezolana. Aprovechando el caos en el aeropuerto provocado por la violencia de la dictadura, retuvieron al señor Márquez mientras el presidente salía, escribió el gobierno interino. Familiares de Márquez informaron que se comunicó con ellos y les dijo que solo le exigían firmar unos papeles para retirarse. Sin embargo, a partir de ese momento no se volvió a saber de él. El gobierno de Guaidó también denunció la detención arbitraria de la diputada de Yalit Saray y a los cuatro conductores de los autobuses que trasladaban a los parlamentarios y que les fue impedido el paso a los diputados al aeropuerto. En ese contexto, el presidente español Pedro Sánchez ha llamado hoy jefe de la oposición a Guaidó en la sesión de control al gobierno. Uno de los vagos que tiene que hacer Sánchez a Podemos, un partido aliado de la dictadura chavista, por haberle aupado a la presidencia de España. Por eso tampoco recibió Sánchez a Guaidó en su gira internacional, hemos llegado al final. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber tus comentarios. Recuerda darle me gusta y compartir en tus redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!